Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los aposadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 70-21 para hoy 4 de mayo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros aposadores. Los miércoles y domingos aprovecha el ganazo, Gana Gana con el chance de tres cifras en adelante para que te puedas ganar el 50% más con el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es... 1 3 7 5 13.75 Repetimos el número ganador, 13.75 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimeses. Una linda tarde para todos ustedes. Vamos a ver. Sra. Sra.